Un os Una última pausa y regresamos con este documental que refleja la aventura diaria de ciudadanos que viven en territorios fronterizos en Oriente Medio. Un os jugamos con la lluvia Otros jugamos con el sol Unos somos de aquí Otros de allá A unos nos gusta el mar A otros la montaña Protegemos unas tierras Y cultivamos otras Porque todos somos diferentes Pero todos somos iguales Y todos amamos nuestra tierra Como tu mil Pasión por la tierra ¡Qué bonita es la Navidad! ¡Navidad! ¿No te han gustado tus últimos regalos de Navidad? Este año Pide Quiero 14 canales Horas gratis de internet Y el mejor fútbol y cine de regalo Seis meses con todo por solo 5.000 pesetas Ni un duro más ¿Lo quieres? Pédetelo ¿Y dónde ibais? ¿A cenar? Y os ha pillado la nevada Claro ¿El rojo se me queda? Buenas ¿Le pongo alguna lucecita por aquí dentro, señora? Podría quedar bien Navega con emoción de Telefónica Movistar Y descubre todo lo que puedes conseguir Con las 4.000 pesetas que te regalamos para navegar esta Navidad A ver, tira cable No, buenas noches Pero no ve que no cabemos ya Que no cabemos ya sin el pago Que le va a dar a la vuelta con los esquís Navega con emoción de Telefónica Movistar Y descubre todo lo que puedes conseguir Con las 4.000 pesetas que te regalamos para navegar esta Navidad Chanel Chanel, número 5 ¿Pero dónde se ha visto un rey mago que no hace más que pedido? Navega con emoción de Telefónica Movistar Y descubre todo lo que puedes conseguir con las 4.000 pesetas que te regalamos para navegar esta Navidad Aleluya Si tu padre fuera el diablo ¿Tengo tetas en la cabeza? Sí, y te engordas ¿Y tu mejor amigo este perro? Di que te gusta, dilo Tú serías un chico normal Vaya tela Little Nicky, estreno 22 de diciembre Ay, tiene novio la abuela Señora, ¿nos vamos? Anda la abuela Navega con emoción de Telefónica Movistar Y descubre todo lo que puedes conseguir con las 4.000 pesetas que te regalamos para navegar esta Navidad El nuevo sistema sin cable de Bosch Una sola batería para tres herramientas Energía para inflar Energía para atornillar y taladrar Energía para iluminar Transmite energía El nuevo sistema sin cable de Bosch Y ahora al comprar una de estas tres máquinas te llevarás gratis esta práctica bolsa portaherramientas Homenaje a Jesús de la Rosa Sus 17 mejores canciones interpretadas por 17 grandes artistas El mejor disco del año Llegado ya el momento De la separación Que no nos separemos del mismo corazón Nos hubiera apretado lazo y nunca sin perdión Claro, el plus Las manos enlazadas Se la damos Se la damos Canal Plus y Canal Satélite Digital El regalo que todos querrán compartir Y esta Navidad llevártelo te costará menos que nunca Finisade Quadra Action La revolucionaria afeitadora eléctrica Que se limpia fácilmente con agua ¿Te acuerdas de aquellos años? De Alaska Olé, olé Nacha Pop Así cualquiera Compras el Pop Español de Orbeez Y te montas un programa con los éxitos de las últimas décadas en versiones originales ¿Y tú qué harías si te dan el primer fastículo ICD por solo 695 pesetas? Es lo más Recordamos que el plazo para conseguir un año gratis de los mejores canales acaba el 31 de diciembre Si alguien tiene algo que decir, que dé un paso al frente Abónate y en menos de 72 horas disfrutarás un año gratis de los mejores canales Vía digital Las mejores películas en DVD y el precio más caliente ya lo tienes Se llama Hot Price 2995 pesetas Busca esta etiqueta Aún así Tiendas Tipo presentan Los Cien de Tipo Más de 100 grupos reunidos en 5 CDs Con lo mejor de la música independiente del país A un precio que no puedes dejar escapar Los Cien de Tipo Ya la venta en Tiendas Tipo Esta Navidad regala diferente Amena Esta noche buena tenemos un regalo para toda la familia Bombay La noche ha sido genial Porque es una noche para creer en lo increíble Para disfrutar de la buena compañía Y para cantar a la Navidad El domingo vive toda la ilusión de la noche buena en la primera Esta Navidad más que nunca Televisión española está en tu vida Series Míticas presenta A Chanquete y sus amigos en Verano Azul Y a la familia Ingalls en La Casa de la Pradera Dos series que nunca olvidaste y ahora tendrás para siempre Los primeros episodios a precio de ayer Adidas presenta Sus nuevas Ode Toilet Adidas Woman Sport La sensación que permanece en ti Adidas Woman Sport ¿Quieres vivir emocionantes aventuras Con los capítulos de la serie de dibujos animados Marcelino Pan y Vino? Los vídeos de Marcelino Pan y Vino Emitidos por Televisión Española Una oferta única de 8 vídeos por 7.990 pesetas Y además un reloj de pared gratis Consigue tu colección de vídeos de Marcelino Pan y Vino Y este fantástico reloj La colección más divertida en dibujos animados A un precio inmejorable 7.990 pesetas Llama ahora y consigue la serie más tierna y mágica de la tele No te la pierdas Es una ocasión única Roy Orbison Por fin sus 22 mejores canciones en un solo disco Roy Orbison Ya a la venta Regala 22 recuerdos Los tres tenores Plácido Domingo Carreras y Pavarotti cantan a la Navidad En un disco irrepetible La Navidad de los tres tenores Nuevo disco ya a la venta Una selección de canciones del cine español de los 90 Versión española Versión española El disco Con este juego todos sabemos ganar En Radio Nacional de España y en la Fundación Crecer Jugando Queremos que ningún niño se quede sin su regalo de Navidad Comprando esta tarjeta tú puedes llevar un juguete, una ilusión a los niños del tercer mundo Y solo cuesta 500 pesetas, 3 euros Colabora con nosotros y pide esta tarjeta en tu juguetería Radio Nacional de España, un juguete, una ilusión Tu solidaridad da mucho juego Los oyentes de Clásicos Populares las eligieron como sus obras favoritas Ahora todo el mundo puede disfrutar con ellas Clásicos Populares 5 Ya a la venta Y gozo ya el momento De la separación Que no nos separemos del mismo corazón Nos unen apretado, lazo y nunca diga adiós Claro, el plus Las manos enlazadas Señal de amor, señal de amor El regalo que todos querrán compartir Y esta Navidad llevártelo te costará menos que nunca Estoy aquí en mi casa solo Y te voy a dar una noticia Que he meditado, que me acabo de retirar del toreo ¿Cómo? Sí Maestro, ¿qué me estoy diciendo? Este es el documento taurino del 2000 El adiós de Curro Romero Y está recogido junto a las imágenes que el aficionado quiere recordar y conservar Dos grandes momentos, lo que ha preocupado, ha sorprendido Lo más atractivo y anecdótico Está condensado en un exhaustivo repaso a un año emblemático de todos Llame ahora al 902 14 10 10 Y consiga por 5.495 pesetas el libro y los dos vídeos del año taurino 2000 Dos horas de imágenes de los festejos y las ferias taurinas más importantes Este sábado en Parlamento entrevista en profundidad con el Ministro del Interior Mayor Orejas responde a todo Al terrorismo sin fin, al independentismo vasco A su opción al Endacari, a la avalancha de inmigrantes Este sábado el Ministro del Interior responde En Parlamento, como siempre, lo que interesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero un perro Yo quiero una consola Y un patín Un móvil Hasta 500.000 a devolver casi sin darse cuenta en cómodos plazos Una tele con DVD Un necesito Hasta 500.000 pesetas en solo 24 horas Llame ahora al 902 209 208 Cofidis, el dinero directo ¡Ah! Y feliz Navidad Y te voy a dar una noticia Que he meditado Que me acabo de retirar del toreo ¿Cómo? Sí Maestro, ¿qué me estoy diciendo? Es el documento taurino del año El adiós de Curro Romero Y está recogido junto a las imágenes Que el aficionado a los toros quiere Recordar y conservar Los mejores momentos del 2000 Un año emblemático de toros Llame ahora al 902 14 10 10 Y consiga por 5.495 pesetas El libro y los dos vídeos del año taurino 2000 Tenemos un regalo para tus oídos Desde Viena, un concierto único Por primera vez, los tres tenores le cantan a la Navidad Los villancicos más populares en las increíbles voces de Placio Domingo José Carreras y Luchano Pavarotti La Navidad de los tres tenores El domingo, Nochebuena, en la primera Esta Navidad más que nunca Televisión Española está en tu vida